Nos encontramos con los organizadores del seminario de Taekwondo ITF Virtual, que se está realizando en cuatro jornadas, los días sábados del mes de mayo. Ellos son el maestro Sergio Esponda, el maestro Eduardo Barile, el maestro Adrián Sulberti y el sabonín Maximiliano Lenk, a los que les damos gracias por esta nota vía Zoom. Y empezamos con el maestro Esponda. Cuéntenos un poco de qué se trata este seminario técnico práctico. Bien, como bien dice el nombre, es un seminario. La idea fue poder de alguna forma reunirnos y poder transmitir esta forma nueva de conocernos a través del Zoom. Una de las grandes problemáticas que hoy se encuentran los instructores es cómo manejarse. Y bueno, la idea dentro de todo fue mostrarles cómo nosotros estamos transmitiendo y a su vez darle herramientas para que la gente pueda incorporarse a esta manera nueva de dar las clases. Dentro de todo el programa, como es un seminario, quisimos ser extensos, pero con pequeños tiempos que después van a hablar. La problemática que teníamos era cómo iba a resultar. Y la verdad que después de la primera jornada nos fue muy, muy, muy bien. Pero lo ideal es seguir transmitiendo. Lo ideal es seguir enseñando. Y esa es la primera propuesta que tiene este seminario. Maestro Eduardo Barile, ¿cuál es la repercusión que tiene el mismo? Bueno, la repercusión realmente... Nosotros sabíamos que, bueno, que iba a ser el primer seminario que se iba a dar por lo que vemos en todo, por lo general acá en Argentina y me imagino que tal vez en el mundo. Sabíamos que íbamos a tener una repercusión interesante. Pero realmente superó nuestras expectativas. Fue impresionante el alcance que hicimos. Siempre pensando que nosotros abrimos la inscripción el martes, o pusimos el flyer el martes, el miércoles ya empezamos a recibir inscriptos, y el viernes a la noche ya teníamos casi la totalidad de todos los cupos reservados. Y bueno, realmente impresionante la repercusión por hacer este seminario. Y después lo previo, o al final del seminario, la grata alegría de la aceptación de la gente. Y logramos transmitir que sí se puede transmitir taekwondo vía online, y también transmitir la pasión por el taekwondo que los cuatro integrantes de este seminario tenemos. Maestro Adrián Sulberti, es un seminario que está organizado por módulos, con un tiempo de duración predeterminado, que lo hace mismo muy ágil. Cuéntenos un poco cómo está diagramado. Buenos días, gracias Alejandro. Mira, lo que tiene este seminario es que realmente, como vos decís, es muy ágil, y no da tiempo al cansancio y tampoco al aburrimiento, y siempre mantiene la expectativa de todos los taekwondistas. La verdad que de cada módulo siempre hemos sacado resultados muy positivos, porque la verdad que la gente constantemente nos está dando devoluciones. Lo que tiene la posibilidad de este modo online es justamente esto, la devolución en el aquí y en el ahora. Así que creemos que es una forma única de poder expresar. Vos fijate que se tocan muchísimos temas, muchísimos temas en un solo seminario. Y se le da el tiempo a cada uno para que lo pueda razonar y lo pueda pensar. Además, esto continúa después, porque el seminario después nos van llegando constantemente las preguntas y las vamos poniendo a ir a responderlas. Así que bien, la verdad que estamos muy contentos. Muy bien. Sabonín, Maxi Lenk, cuéntenos un poco que este seminario, cómo se está realizando la cantidad de jornadas, que hay invitados especiales, los mismos uno por seminario, y un poco cómo está diagramado, cómo está organizado este curso. Muy bien, buenos días, Alejandro. Y antes que nada, agradecerte por este espacio que nos estás brindando para poder darle difusión a lo que hemos logrado el sábado pasado y en búsqueda de lo que vamos, ¿no? Así que, como bien mencionabas, la planificación de este seminario está realizado y planificado en cuatro clases, cuatro sábados, el sábado pasado, el nueve, el próximo va a ser el dieciséis, el veintitrés y el treinta de mayo, finalizando. Y como decían los maestros, la idea es que cada bloque tenga veinte minutos, que cada uno de nosotros podamos expresar y dar nuestras capacidades máximas, nuestros conocimientos y experiencias dentro del arte del taekwondo y a la vez invitar, vamos a tener invitados especiales de diferentes áreas, de la salud y mismo dentro del arte. que van a ser sorpresas. Muy bien. Sabonín, Sergio Esponda. Cuéntenos un poco cuál es el tema que usted trata en este seminario. Mi tema principal es el desarrollo de la técnica en las formas, dar herramientas para que el instructor pueda enseñar, vuelvo a ser redundante en el tema a través del Zoom, pueda desarrollar y que el alumno entienda el por qué y el para qué de cada una de las técnicas. En cuanto a mi tarea, lo dividí en cuatro etapas. La primera etapa fue mostrar cómo se mueven los pies, cómo se desarrolla una posición, junto con el movimiento de las rodillas. Eso le va a dar una tarea, la idea era darle una tarea al alumno o al participante del seminario y poder entrenarlo durante la semana. En la segunda etapa se iría a un trabajo más puntual que tiene que ver con el torso y la cadera, cómo se mueve depende de la técnica que se utilice, cómo se busca el máximo de potencia, ya que en esa parte del cuerpo tenemos los músculos más grandes y los que nos van a permitir el primer movimiento para desarrollar la potencia. La tercera etapa, como bien seguimos trabajando, va a ser las extremidades superiores junto con el movimiento de la cabeza, para poder mostrar al alumno cómo puedo dividir las etapas de mi conocimiento. Y el último día, el poder juntar todas esas tres etapas que fueron entrenando para poder desarrollar mejor su técnica al momento de realizar una forma. Solo sé que lleva su tiempo de práctica, solo sé que lleva su tiempo de entendimiento y de desarrollo. La idea es darle herramientas para que puedan, con el tiempo, poder determinar la expresión del movimiento con la potencia que necesita. Maestro Eduardo Barile, la misma pregunta, ¿cuál es el área que usted está tocando dentro de este curso? Bueno, el área que me tocó a mí es el enfrentamiento preestablecido y la resolución de las técnicas adecuadas para ese enfrentamiento preestablecido. Con una linda propuesta que hemos armado, me tocó un enfrentamiento preestablecido en época de Zoom, de pandemia, pero bueno, creo fervientemente que también está en la capacidad de los instructores poder resolver esto. Así que se ha trabajado mucho sobre las técnicas y bueno, esta propuesta la acepté y bueno, por lo que pasó en la primera jornada, veo que pudimos llegar a todo el seminario, a toda la gente para poderla transmitir. Desglosadamente lo que vamos a dar, o lo que estuve dando en la última clases, se trabajaron sobre los desplazamientos hacia adelante y atrás, la resolución de los movimientos, la resolución de los pasos, de las técnicas adecuadas ante la resolución de una defensa, o de un ataque, qué técnicas se puede trabajar. Y también tratar de desglosar un trabajo prearmado del enfrentamiento preestablecido. O sea que se van a estar enseñando las técnicas previamente que van a atacar o van a defender y el alumno después va a tener que ir resolviéndola. A posterior, vamos a trabajar también, no solamente enfrentamientos hacia adelante y hacia atrás, sino enfrentamientos laterales, fintas o esquives, la capacidad de los saltos para hacer los saltos los más técnicos posibles. Y al último, la unión de todo lo que estuvimos trabajando. Así que es un lindo desafío por mi parte dar este seminario y también de que eso, todo lo que uno va transmitiendo le pueda llegar a toda la gente que lo está realizando. Maestro Adrián Sulberti, misma pregunta, ¿cuál es el área que le toca a usted? Muy bien. Bueno, esta vez la propuesta de los colegas, de los maestros, era poder trabajar las consideraciones actuales, ¿no? O sea, yo siempre dentro del taekwondo me desarrollé lo que era el rendimiento del deportista, especialmente relacionado con lo que era la psicología deportiva, pero esta vez la propuesta era un poco trabajar desde lo actual, desde los diferentes temas en los cuales se encuentra un instructor y que a veces no encuentro una respuesta, ¿no? Estamos hablando especialmente con todas las emociones que surgen hoy en estos tiempos de pandemia y lo cual han surgido muchísimas preguntas y abrió el abanico para que los profesores me puedan hacer llegar muchas preguntas. Vamos a hacer una segunda en los cuatro seminarios, en la segunda parte vamos a hacer justamente un momento en el cual se van a responder muchas preguntas porque la verdad que son muchísimas las que nos hacen llegar. Después vamos a trabajar un tema actual como es el grooming o es el acoso en las redes sociales y luego vamos a trabajar lo que son las cuestiones relacionadas con el acoso entre pares o sea lo llamado bullying. Nos parece importante poder brindar herramientas para que los profesores no poder solucionar este tema pero sí poder hablar y poder poner en palabras esto y saber a dónde y a qué lugares pedir ayuda. Nos parece fabuloso. Así que medianamente esto es la temática que voy a abordar yo en el seminario. Muchas gracias. Sabonín Maxilenc lo mismo que sus colegas cuéntenos un poco de qué se trata su parte. Bien mi parte fundamentalmente está orientada a generar conciencia en nuevos hábitos saludables con respecto al movimiento. Todo esto ha surgido a través de la necesidad de nuestros alumnos que nos han transmitido vía telefónica whatsapp que amanecen con dolores de cintura dolores de rodilla y todo esto tiene que ver con los malos hábitos de estar tanto tiempo encerrado debido a la cuarentena entonces cómo generar conciencia y lo importante que es moverse nuestro cuerpo está diseñado y preparado para moverse entonces la idea principal está basada en primero generar movimientos conscientes entender lo importante que es preparar el cuerpo antes de empezar a practicar taekwondo o cualquier actividad que quiera desarrollar y pueda desarrollar dentro del hogar y lo importante que es la movilidad articular el estiramiento estático el estiramiento dinámico todo lo que es el trabajo el desarrollo de la fuerza de base trabajos de calistenia así que fundamentalmente en las cuatro clases del seminario va a estar basado en generar conciencia como te decía recién de que antes de establecer cualquier práctica pegarle a la bolsa practicar las formas es muy importante estirar estática dinámicamente generar movimientos articulares generar ejercicios de movilidad fundamentales para que el cuerpo esté preparado y no generar algo contraproducente y prevenir lesiones Muy bien como última pregunta para los cuatro desde ya agradeciéndoles el espacio que me han brindado para esta nota y que me cuenten también un poco un cierre de cada uno pero aparte decirme cuánta gente ha participado aproximadamente de qué países porque tengo entendido que hay gente de varios países que también han formado parte lo que cada uno quiera decir en este minuto empiezo con el maestro con el saboní Maximiliano Len Bien realmente como decía en un principio el maestro Barile estamos sorprendidos por el acompañamiento de nuestros alumnos directos pero más allá de eso de la promoción y la difusión que hemos generado en las redes sociales tanto en Instagram como en Facebook y hemos tenido inscriptos diferentes partes del mundo así que realmente es muy contento tuvimos un pico máximo de conexión el tope del Zoom es de 100 conexiones pero tuvimos 96 conexiones de las cuales en muchas dentro del hogar había 4 o 5 familiares practicando a la vez Maestro Adrián Sulberti lo que quiera decirnos para ir cerrando esta nota no la verdad que este creo que podemos cada uno respetar lo que va a realizar otros miembros del equipo creo que podemos armar un equipo muy muy interesante muy flexible muy dinámico donde todos nos podemos escuchar donde donde realmente vemos una comunicación muy fluida y lo lindo es que la gente nos hace saber el buen clima en el cual se trabaja el equipo y eso es impagable porque realmente un clima que no se observan presiones no se observan enojos se observa un clima de trabajo que te da ganas de seguir aprendiendo y bueno en mi caso particular he recibido todo el apoyo de los instructores y alumnos y mi familia que está detrás que nos está aguantando la familia y la de todos porque son muchas muchas horas serán este 20 o 25 minutos que está cada uno pero estamos muchas horas detrás preparando todo y la verdad que nuestras familias son fundamentales maestro Eduardo Barile bueno no también quiero recalcar la el trabajo en equipo el trabajo con ganas el trabajo si bien tenemos presiones y estamos muy ansiosos de 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 total camarería nos escuchamos debatimos se puede debatir y está muy bueno y bueno es algo nuevo nosotros por lo general si cuando vamos a dar un curso como disertantes nos tenemos que bañar vestirnos y viajar al curso y entrar y que todos nos aplaudan porque está todo armado y realmente el trabajo previo fue muy grande tenemos que adecuar nuestro hogar mostrar nuestros hogares a toda la gente y eso también lo hace muy diferente ¿no? a un curso presencial y también con esto podemos decir bueno acá es que esta es mi casa y eso es muy bueno muy grato también es un un curso donde tenemos cierta cantidad horaria y la estamos respetando estamos siendo breves y concisos y efectivos en lo que queremos presentar y bueno no me queda la menor duda que en estas próximas tres jornadas que vamos a tener vamos a seguir sorprendiendo a la gente y gratamente realmente y bueno con muchas ganas de que bueno ahora llegue el sábado que viene para poder transmitir Taekwondo Maestro Sergio Esponda su cierre muchos muchos argumentos dieron mis compañeros donde me hace muy feliz poder compartirlos plenamente con ellos esa es la unión que nos permitió a nosotros poder desarrollar esta idea una idea que solamente como común denominador es transmitir lo que nosotros sentimos es transmitir lo que nosotros enseñamos y principalmente entregarles algunos métodos a los alumnos e instructores para poder sobrellevar en esta época sus clases o sus prácticas creíamos plenamente que la sensación de aceptación iba a ser buena por eso lo hicimos y no tuvimos ninguna duda que todos los saludos y todos los agradecimientos que teníamos y respuestas por parte de muchas personas que participaron en el seminario nos dan a nosotros mayor fuerza para que estas tres jornadas que aún nos quedan desenvolvernos de la mejor manera posible y dando todo lo que tenemos también agradecer a la firma Gran Mar que fue nuestro sponsor en este seminario con algunas sorpresas que también vendrán para adelante y de alguna forma también conseguimos que el aval por parte de la de FEDAR para poder mostrar y desarrollar este modelo este método de transmisión a través de las redes sociales y en este en este caso el Zoom desarrollar un seminario desde ya muchas gracias a mis compañeros como como han dicho Adrián Sulberti y nuestra familia como dijo Barile mostrar nuestra casa ayer casualmente me pasó algo muy especial mientras estaba dando mis clases infantiles el gran la gran pregunta apareció por parte de un alumno que lo único que le interesó fue saber si esta era mi casa bien esta es mi casa y nos llena de felicidad nos llena de felicidad el poder seguir de alguna manera que el taekwondo sea nuestro nuestro mundo y que después de tantos años recibir esos elogios y esas caricias que nosotros nos hace aún mejores maestros gracias Alejandro y por este tiempo que nos permitís para poder mostrarnos muchas gracias a los cuatro nos vemos nos vemos el sábado chao chao de taekwondo una entidad con la visión de entregar las mejores herramientas a sus instructores integrada por las instituciones más sólidas y numerosas del taekwondo y tf y tf